Estados Unidos ha tenido una influencia cultural determinante en la mayor parte del mundo occidental. Menos en Francia, porque han protegido más sus valores, sus tradiciones, sus instituciones. Y ahí ya tendríamos que distinguir en España mucho más en la música, en el cine en casi todos los países del mundo, y mucho menos en España en la literatura, porque tiene una base de literaría muy fuerte, una tradición y una historia de creación desde el siglo de oro magnífica. La americanización evidentemente ha debilitado en buena parte del planeta y sobre todo en los sectores que citaba antes, empezando por el audiovisual, la capacidad de creación, de producción y de distribución de los medios. Pero en cambio la revolución de las redes, la digitalización e internet, ha permitido, como nunca, impulsar y reforzar la producción en lenguas propias, por minoritarias que sean. De modo que hoy cualquier producto local en una lengua como el euskera o el húngaro, etc., permite a medios hacérselos llegar a sus diásporas como nunca había sido posible anteriormente. La salvación de los países medianos y pequeños donde se encuentra España ha estado en los últimos 20-30 años en la coproducción. Y esto, en realidad, ha tenido un apoyo fundamental en las grandes cadenas de televisión, que es donde se ha financiado la mayor parte de esas producciones. Factores en común, la estabilidad, la seguridad, evitar una guerra nuclear, dado que tienen los dos arsenales nucleares más fuertes. Y esto es un objetivo común que existía antes y que existía después, donde hay continuidad. Objetivos nuevos, pues las amenazas globales nuevas, empezando por el terrorismo de origen islamista, que lo tienen dentro de su país los rusos, igual que lo tenían los soviéticos, y ahora lo tenemos todos. Y, evidentemente, en la respuesta estratégica que ha habido desde los años 90 a esa amenaza, pues ha habido una cooperación estrecha. Pero luego todos los problemas globales, calentamiento global, control de la proliferación, la respuesta a las mafias, vamos a ver, el comercio internacional, las inversiones. Yo espero que, si ya se reúnen dentro de las próximas semanas Trump y Putin, y cumplen lo que los dos dicen que van a hacer, pues se reactive primero la cooperación en estos temas. También están dispuestos, parece, que Trump quiere pedir ayuda a Rusia en la lucha contra el Estado Islámico en Siria, y además de Siria en toda la región, y a partir de ahí, pues vamos a ver si es posible o no es posible. El siglo XX ha sido el siglo de la hegemonía americana, y el siglo XXI también. Y mucho tendrá que cambiar. Mira, en 50 a 100 años, invirtiendo lo que se está invirtiendo hoy, es muy difícil que China alcance a Estados Unidos. Es muy difícil. Por su nivel tecnológico, su nivel científico, etcétera. Un conflicto armado hoy, entre potencias nucleares como son Rusia, China o Estados Unidos, supondría devolver el planeta a unos niveles de miseria y de destrucción que dejarían las dos guerras mundiales como una contienda, digamos, más o menos mediana, en daños. ¿Cuál es el problema para mí? La alegría y la ligereza con la que se habla de ello, que solo puede ser salir de bocas de personas o de mentes que no tienen ni conocimiento ni experiencia vital de lo que fue Hiroshima y Nagasaki o de lo que sería una guerra nuclear, con armas que hoy son infinitamente más destructivas que fueron las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Ha dicho cuántas divisiones, cuántos tanques, cuántos buques de guerra, pero él está claramente a favor de aumentar la fuerza militar. Si sigue adelante con la destrucción de los acuerdos de libre comercio, deja el campo libre para otras potencias para ocupar ese espacio. Hombre, hasta ahora lo ha habido, la mayor parte de la deuda que sigue teniendo, aunque la está reduciendo y la está diversificando con otras monedas de reserva, sobre todo el euro, pero incluso está empezando a comerciar mucho más con monedas que no son ni el euro ni el dólar, por ejemplo, las relaciones con la India, que son muy importantes las relaciones con Rusia. Es evidente que son, estamos hablando de más de 3 billones con B de dólares los que puede tener en este momento en sus reservas de dólares China. No, vamos a ver, no estemos. Lo que teme es que están a pocos meses de poder montar ojivas nucleares en misiles intercontinentales con alcance California, Chicago y Nueva York. De eso es lo que temen. Porque ya tienen las armas nucleares y siguen y siguen y siguen haciendo pruebas en misiles. En los primeros dos años, como tiene mayoría republicana, y teniendo en cuenta que en la historia de Estados Unidos ningún presidente ha sido instituido, de los 44 que ha habido, solo cuatro han sido procesados en un intento de impeachment o de institución y solo uno se ha ido antes de que lo echaran, que fue Nixon, pues doy por hecho de que en los primeros dos años no se van a atrever, su propio partido republicano no se va a atrever a hacerlo. Aunque razones tiene. Su opacidad con los negocios particulares. Si se comprueba que Rusia ha intervenido para facilitarle la elección, la presencia de familiares como consejero, su yerno, consesor áulico, sus dos hijos al frente de las empresas, dice que renuncia a los 400.000 euros de sueldo presidencial, todo esto el comité de ética del propio gobierno que se creó después de Watergate ya le ha pasado mensajes de que no es sostenible. Yo creo que no es sostenible y que se le podría ya acusar en este momento de estar incumpliendo la sección 4 del artículo de la Constitución que justifica el impeachment o la destitución por tres, cuatro tipos de delitos o faltas muy graves. Si pierden la mayoría en las legislativas de 2018, yo creo que van procesos e intentos de impeachment clarísimos. Por otro lado, no quiero tocar este tema, pero este hombre se ha creado tantos enemigos y ahora incluidas los principales servicios de inteligencia de su país que no puedo por menos que acordarme de Kennedy y cómo acabó Kennedy y de sus pésimas relaciones con el FBI y de un país donde han sido asesinados varios presidentes y donde uno de cada tres ha muerto o ha salido muy grave, muy enfermo de la presidencia. Muerte natural. Uno duró cinco semanas. El discurso más largo en la historia de las presidenciales fue en 1848 y duró tantas horas y hacía tan mal tiempo en las escaleras del Capitolio que cogió una neumonía y a las cinco semanas se murió siendo presidente. Esto no va a pasar con... creo, porque si hace como con los tweets yo creo que este va a ser un discurso muy corto comparado con los que conocemos de Bush o del propio Obama pero en cualquier caso lo va a pasar muy bien. Yo creo que va a tener enemigos por todos los lados y que vamos a vivir sorpresas y a lo mejor muy pronto.